Respondió el Ministerio Público de la siguiente manera a lo que ha dicho el Presidente de la República. Dice, la principal función del Ministerio Público es la persecución del delito. El funcionamiento del sistema de justicia con respeto a la Constitución y a los tratados internacionales son base del Estado de Derecho. Rechazamos, dice el Ministerio Público, todo intento de politización de la justicia. Señala además, los fiscales investigan sobre la base de hechos y evidencias con objetividad y respetando el debido proceso. Lineamientos respaldados por la Junta de Fiscales Supremos, presidentes de Junta de Fiscales a nivel nacional y coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas.